¿Quieres sorprender a tu pareja? Pues prepáralo, está delicioso, está riquísimo. Para los amantes del helado, hoy les traigo un récord de un cóctel muy cremosito y ayer fue el día del helado y con más razón vamos a prepararlo. En la licuadora vamos a poner fresitas, voy a separar uno para mi decoración y vamos a poner unos seis fresitas. Como base alcohólica vamos a ponerle dos onzas de whisky. Puedes utilizar la base de tu preferencia. Y ahora vamos a poner tres bolitas de helado. Puedes utilizar el sabor de tu preferencia. Yo estoy utilizando acá chocochico. Ya ves cómo funciona esto. Opcional le voy a poner crema de cacao blanco. Un poquito para que le refuerce el sabor. Y también le voy a poner dos gritos de hielo. Si no desean ponerlo, ahora sí vamos a licuarlo. Si me falta el dulce le voy a agregar jarabe de goma o también le puedes poner leche condensada. Y vamos a servir en la copita pera. Y vamos a ponerle un poquito de foch. También puedes utilizar crema de chantilly. Y su fresita. Y aquí lo tienes. Un riquísimo cóctel con helado y fresa. Puedes ponerle el nombre que más te guste. Y ya sabes, si te gusta cocteles como esta, no te olvides de seguirme para más recetas fáciles. ¡Salud!